¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues así es, así es, estamos en modo pitufox, yo siempre le he dicho, bueno, no siempre, pero ahora sí la verdad lo voy a decir, el señor pitufox, señores, ya lo saben, pues él tenía razón y nunca le quisimos hacer caso, pero bueno, ahorita es el momento ideal para hacerle caso y ponernos en modo pitufox, Muy bien, señores, el mundo de Chivas, a pesar de todo, la verdad sigue dando pues muchas noticias, sigue dando de qué hablar, porque pues ya lo sabemos que cualquier cosita insignificante, grande o como sea que pase con Chivas va a ser noticia, ¿no? Solamente quiero recordarles a ustedes, señores, que descarguen la aplicación de OneFootball, señores, con esta aplicación, a pesar de que ahorita no va a haber fútbol, ahí pueden estar al tanto de todo lo que esté aconteciendo, ¿no? Por ejemplo, de cuando las ligas vayan a volver o el momento más o menos en el que todo se empieza a acomodar, además de que hay algunas ligas que siguen jugando, señores, así que pues bueno, Ahí pueden estar muy al tanto de la poderosísima liga rusa y señores, pues solamente les digo, aquí abajo está el link para que la descarguen Señores, hace unos días, bueno, primeramente un día anterior a esto que les voy a comentar, el señor Alexis Vega y JJ Macías subieron unos comunicados en los que ellos nos están como contando o previniendo de algo que se iba a venir el día siguiente, ¿no? Alexis Vega salió a dar un comunicado en el que decía que, bueno, el día de mañana alguna revista va a dar, va a sacar unas fotos en las que yo me veo haciendo bla, 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 ¿no? Al día siguiente, señores, así es, salieron las fotografías y sí, se le ve al señor Alexis Vega y al señor JJ Macías, pues con dos chicas, con dos chicas que al parecer son gemelas o no sabemos porque están vestidas igual y la verdad que se ven exactamente la misma Se les vio caminando por las calles de la Ciudad de México, se les vio muy tranquilo, se dice que estas fotos fueron cuando en una concentración que se hizo, se hizo de la Sub-23 También se habló de que, pues bueno, obviamente Alexis Vega me parece que pues es casado y JJ Macías pues tiene novia, ¿no? Obviamente sabemos que este tipo de cosas dan mucho de qué hablar, se hablaba mucho, por ejemplo, nosotros decimos, no manches, es increíble que, bueno, no sé, JJ Macías es prácticamente idéntica a su novia, ¿no? Con la que él sale y pues este, el señor Alexis Vega, pues bueno, yo supongo que en casa ya lo han de haber dado su pertinente regañada Se habló de, por así decirlo, una posible sanción, pero el señor Ricardo Pélez dijo que no, que, pues bueno, de algún modo u otro ellos ya estaban enterados Se suponía que cuando fue esta concentración, digo, no sé en qué modo, pero ya estaba enterado el club, el club ya sabía que esto se había dado Entonces, pues bueno, no sé si eso esté bien, no sé si eso esté mal, porque, por ejemplo, al señor Antuna se le vio exactamente igual Y a eso sí, ¿eh? A las chivas les encantan las güeras Al señor Antuna, señores, se les vio exactamente con una muchacha prácticamente igual, una güera, así, se le vio igual, practicando con alguien Y a él sí lo multaron, en este caso ellos dos no se eran multados, pero pues bueno, señores, este, esperemos que este tipo de cosas no se den Porque no solo por cómo queda el club, ¿no? Sino que, pues, no sé, no me gusta que estos casos de infidelidad se estén dando en chivas Toda esta cuestión, señores, de las enfermedades también están afectando en chivas, no necesariamente con el coronavirus Pero la influenza, señores, ha estado pegando en chivas, en este momento tenemos a seis jugadores del plantel que están, pues, separados Por así decirlo, los tienen ahorita en sus casas, pues, que estén un poquito resguardados en una cuarentena Para que, pues bueno, no se vaya a contagiar más personalidades del equipo, ¿no? El señor Ronaldo, el señor Dieter, Chapito, Chofis, Gallito y Beltrán Estos jugadores, señores, como les comento, en este momento están en sus casas Porque, pues bueno, obviamente, digo, no es la misma enfermedad, pero obviamente tampoco queremos que todo el plantel se nos llene De influenza, señores, así que, pues bueno, se están tomando muchas medidas En este momento no están entrenando a los jugadores, por ejemplo, en la zona, no sé, en el gimnasio de ahí de Verde Valle No están entrenando, la zona de comedor de ahí mismo de Verde Valle no está funcionando Y se están tomando precauciones, ¿no? Como que, por ejemplo, no sé, ellos están Llegan desde su casa directito, entrenan y tan tan, vámonos de regreso a las casas Porque, señores, ahorita en este momento lo último que queremos es infectados de cualquier, cualquier, cualquier enfermedad Obviamente esto ya lo saben, señores, pero en este momento la Liga MX está detenida Muchas personas especulan de para cuándo, para cuándo, para cuándo regresará, ¿no? Lo que yo sí les puedo decir, señores, es de que por mientras mínimo se habla de que tendremos un mes Un mes de Liga suspendida Si esto se diera justamente así, todas las cosas se empiezan a calmar Aquí tenemos, de hecho, nuestro calendario Y estaríamos volviendo justamente días antes para que la femenil llegue a su juego contra Pumas Y la varonil llegue a su juego contra el Amiérdica Si esto obviamente se da como se espera, ¿no? Que en un mes ya esté todo bien, que ahorita las vacunas ya empiezan a funcionar Y que todo el mundo se empiece a curar, ¿eso será así? Si no, señores, pues esto se tendrá que, pues, aplazar un poquito más Esperemos obviamente que no, porque obviamente queremos que esto rápido sea Rápido se cure la gente y todo termine rápido, ¿no? Aquí les estaremos informando cuándo, señores Obviamente todo esto no tiene nada que ver ni con el país, ni con Chivas, ni con nada Ni la Liga, ni siquiera, esto es cosa mundial Así que cuando esto se dé, señores, la Liga podrá volver Ya se verá después si el torneo, pues, se suspende O si hay tiempo para después volver a jugar los partidos Eso sí no lo sabemos, señores, pero bueno, de que vamos a estar muy al tanto Vamos a estar muy al tanto Pues bueno, señores, muchísimas gracias por haber visto este video Espero que de verdad les haya gustado La verdad es que ahorita, pues, la cosa está complicadita Ustedes sigan estando muy al tanto del canal Porque aunque aquí no haya fútbol Les vamos a estar trayendo a ustedes muchísima, muchísima información Y todo lo que está pasando en el mundo de las Chivas Muchísimas gracias, señores Y pues bueno, no me queda nada más que decirle que cuídense Laven sus manos Protejan a sus adultos mayores No se expongan No se expongan No se expongan No se expongan Porque ahorita la verdad es que parece que en México no es cuarentena Aquí parece que es fiesta nacional Y todo el mundo andamos en el mar Y todo, digo, yo mismo iba a comentar ese error Pero señores, traten de estar en su casa lo más que se pueda En los menos lugares concurridos que puedan asistir Es precaución Es nada más precaución Porque la verdad es que no creo que te la estás pasando muy bien De estar metido pues ahorita en un hospital en cuarentena Muchísimas gracias, señores Recuerden darle like a este video Suscríbanse Y pues bueno, señores No me queda nada más que decirle que Muchísimas gracias Y ya lo saben que como siempre Como siempre Como siempre Arriba las chivas